Ella es más rollo que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disgusta con tan solo una mirada Una ocasión, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón Sin razón Mire la cara que tiene Mireia Y la muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Linda, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad Y la muchacha que de siempre Si yo supiera como poderla amar Puedo donde está Bueno mami Ella Eres más rollo que película Así lo dicen todas las niñas Eres más rollo que película Ponte malas cosas y llégate de bobería Eres más rollo que película Eres más rollo que película Quinti Yo sé que tú eres Uy no sé que tú eres Guágate de esa nube y ven aquí a la realidad Tú te ganas cuatro pesos en la calle que te sirven patacones Pero en la vida es real para enamorarte te sobran razones Mil razones para amar, mil poemas, mil canciones Que no sea tarde para que encuentres un hombre con pantalones Más rollo, más películas Más rollo, más película ¡Vaya! ¡Oyelo! Más rollo, más película Ahora de primera Más rollo, más pelicula Santurando caliente Más rollo, más películas Más rollo, más rollo, peeling Querida Más rollo, más rollo, más película Con las manos para arriba Tú eres más rollo, tú eres una salada, no te importa la vida, andas a lo loco mamá, una bruja sin sentimiento, una nara bestiada, que no mide el peligro, aún viviendo la realidad. Más rollo, de estos tiempos, vente a verte, más rollo, a lo caliente, que película, bueno moraleja, para las que viven en el momento, sin pensar en un mañana, más rollo que película. Tú eres más rollo que película, oye como dice mi coro, tú eres más rollo que película, ay mamá, tú eres más rollo que película. Gracias por ver el video.